¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Supresivamente, hoy estoy de buen humor. Esto no es usual, así que aprovechen, no bastardos, porque puede que nunca me vuelvan a ver así. Bueno, hoy era así. Hoy estamos en algo un poquito diferente. Sí, es una speedpaint, pero... Ah, y sí, es con el nuevo formato de horizontal, pero a lo que me refiero es que no es un dibujo que dije, voy a dibujar a una woman protegiendo a una niña con piernas de caballo. No, o sea, esto lo hice nada más para un concurso de Amino de Steven Universe. Y... El concurso se llama My Zodiac... Sí... 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 Ah, un punto es de que se trata de que te dan una gema, un signo del zodiaco, lo tienes que fusionar y hacer una gema con ello. Y... Ah, mi signo fue Sagitario y la gema fue Alejandrita. Y la verdad es que me la pusieron demasiado difícil porque... Los colores de una Alejandrita son un tipo azul, verde y un tono rojizo o vino, no tengo ni la menor idea. Y... Los colores del Sagitario son más cálidos. Por ejemplo, naranja o amarillo. Y en ese punto sí estaba un poquito fuck que hice y luego vi que la regué más cuando vi que Sagitario era un... Era una figura más masculina y... Y yo hice la gema muy femenina y dije, fuck, la regué, pero no lo quise hacer otra vez porque... Estuve casi dos horas haciendo las patas del puto caballo. Y... La anatomía de la chica es la mejor que me ha salido en... ¡MESES! Vamos... No iba a volver a poder dibujar algo así de bello, así que... Dije, no importa si la cagué, pero básicamente hice lo que me pedían. Ehm... No... Irrumpí ninguna norma. Lo único... No hay gore, excepto la linecita de sangre que tiene la chica en la cabeza, pero... Creo que eso no lo toman. O eso espero. Ehm... Y... Básicamente... El dibujo... Consta... En que... Pues... Bueno, de hecho mientras lo hacía le hizo una historia. Verán... Esta... Alejandrita... Venía del planeta de Júpiter porque las diamantes habían colonizado ahí. Y... Ella era de ahí hasta... Y... Luego fue mandada a la tierra por la rebelión y esas cosas. Y ahí conocí a Rose Quarzo. Y... La intentó destruir. Pero... Primero que nada... Ehm... La Alejandrita... Era diferente a sus... Ehm... Salió defectuosa, ya que... Salió muy femenina y... Sus compañeras eran... Ehm... Más grandes, más robustas... Con más músculos y ella pues no, era muy femenina. Y cuando fue mandada a la tierra... Tenía la misión de... Pues... Destruir a Rose Quarzo. Ya que estas... Este tipo de gemas... Solían ser muy agresivos y muy fuertes. Y... Pero... A pesar de que ella era... Era... Defectuosa... Ehm... Fue mandada a la tierra porque... Era de las más fuertes... A pesar de su tamaño y su complexión física. Era de las más frágiles, se podía mover más rápido. Y eso... Y pues iba... No, pues tú vete a la tierra. Ahí... Se encontró con Rose Quarzo. Y estaba a punto de... De dispararle con la flecha. Pero Rose le pregunta... ¿En verdad quieres hacer esto? Alejandrito se queda... Se queda... Petrificada y dicen... Es lo que me mandaron a... O sea... Es mío... Ehm... Son mis órdenes de destruirte. Fue lo... Pero Rose le dice... No... ¿Tú en verdad quieres hacer esto? Y hace que... Las chicas se queden... Bueno... Las gemas se queden en plan de... Eh... Ahora que hago... Pac... Entonces Rose... En ese momento se le acerca... Le da la mano... Y eventualmente se une a la rebelión. Obviamente... Si... Sabe que no podrá volver a Homeworld... Y que si pierde... Pues... Eh... Muere... Pero a ella no le importa. Entonces... Ella... Pues... El... Conocer el planeta... Simplemente para... Apreciar la vida... En la tierra... Una vida en la que... Tú puedes ser lo que quieras ver... A la verga... Barbie... LOL... Entonces... Ella ve a los caballos... Y los admira por ser leales... Ser veloces... Ser fuertes... Tener diferentes tamaños... Se... Enamora... En plan de... Wow... Me encantan los caballos... Y... Así que decide... Transformar sus... Piernas de... Humanoides... A... Las patas de un caballo... Porque... No sé... Y esto a Rose le dio una idea... En plan de... Oh... Esto es increíble... Podremos hacer que más gemas... También... Hagan esto... Y así puedan transportar a los humanos... Que no sean tan rápidos... Porque recordemos que... Tanto gemas como humanos... Estaban en la guerra... Así que... Los humanos que no eran tan... Veloces... Eh... Podían subirse a estas gemas... Pelear sobre ellas... Y... Hacer un... Una... Pareja... Ahí de humano... Gemas... Para que también... Estén más protegidos... Y... Y... Esas cosas... Pero esta Alejandrita... No... No tenía compañera... No... Mi compañero... Trabajaba sola... Y prefería trabajar sola... Digamos que... Con los humanos... Era muy distante... Por... Que los veía muy raro... Pero con las gemas... Era más sociable... Tenía el cabello suelto... Pero... A pesar de eso... Dejaba que algunas humanas... Eh... Le arreglaban su cabello... Y le hacían la colita hacia atrás... Pero... A la hora de pelear... Se amarraba el cabello con... Eh... Algo así como lo hizo a Matista... Ahí... Tomando un mechón de su cabello... Y amarrándolo... Pues... Ella... Hacía casi lo mismo... Eh... Entonces... Un día... Rosely... Llega con la... Miembro más joven... De la rebelión... Una niña de 12 años... Que... Eh... Pues... Si... Es la que... Está atrás de ella... Eh... Con... Sin ojos... Porque... Como... No sé por qué... Pero... Me gusta... Si... Me copié de Chinomiko... Al poner en las imágenes... Personas... Es... Random... Que no importan mucho... Este... En plan... A la mierda... ¿Para qué le hago ojos? Si... A pesar de que esta niña es muy importante... No... No decido ponerle ojos... Porque... En sí es algo irrelevante a la historia... Podría haberla cambiado por otra gema... Y... Y no habría pasado absolutamente nada... Ningún cambio... Bueno... Entonces... Lo que pasa es que... Pues... Alejandra y Talín se están como un poco fanfarrón... En plan... Eh... Me tengo que trabajar con un humano... Genial... Y... En este mundo de Steven Universe... Eh... Ya existían los zodiacos... Los zodiacos... Así que... Eh... La niña... La apoda Sagitario... Por su... Personalidad... Y... Etc... Y por... Y también por su mitad caballo... Jeje... Si... Esto lo metió un poquito a fuerza... Pero... Eh... 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 Este es mi universo logic... Jeje... Bueno... Básicamente... Ellas pelean juntas... Y... Poco a poco se van haciendo amigas... Y... Llego... Y una vez... Eh... Bueno... También llegan a tal punto de que... La Alejandrita... Más bien Sagitario... Eh... La cuida mientras la niña duerme... Y es muy tierno... Porque imagina una escena de ellas... En plan de... Rose... En plan de... ¿Por qué no duermes? Sagitario está en plan de... Eh... Porque tengo... La labor de protegerla... Eso fue lo que me mandaste... Ah sí... También Sagitario era una gema... Muy... Muy... ¿Cómo decirlo? Muy... O sea... Que... Le dices algo... Y se irán las órdenes al pie de la letra... Ya saben... Por... Las funciones... Y... De las gemas... Y todo eso... No recuerdo la palabra... Pero tal vez... La ponga en sus... Títulos... Si me acuerdo... Bueno... Básicamente... La cuidó mientras dormía... Nunca se separaban... Sagitario la bañaba... Ehm... Etcétera... Pero... Llega un día... La batalla final... Ah no... Esperen... No... Antes de esto... Eh... Se me anda olvidando... La niña... Sin nombre... Sin nombre... Ah... Me da cosita llamarla así... Pero bueno... La niña... Mejor llamémosle así... La niña le hace un dibujo... Y con carbón... Y... En un pedazo de hojas... Y... Ellos... Y que su tribu hacía... A Sagitario... Y... Le... Hacía mucha ternura... En plan de... Esto remuestra nuestra amistad... Y Sagitario está en plan de... Oh... Que tierna... Te quiero mucho... Y... Guarda... El... Y guarda el dibujo... En su gema... No... Si... No... Simplemente guarda el dibujo... Ehm... Si... Guarda el dibujo en su gema... Si... 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 Supongamos que ella... Podía hacer eso... Y bueno... Ahora si llega la batalla final... Ahí... Donde las diamantes... Usan... Ehm... La onda de luz... La corrupción... Básicamente... Básicamente... Simplemente... Ella... Pero antes de eso... Ehm... Una gema... De Homeworld... Ehm... Iba... La... Atacó por sorpresa... Haciendo que la niña se cayera... O sea... Le lanzó algo... Y... Eso hizo que la niña se cayera... Y se golpea en la cabeza... Y hizo que le saliera sangre... Entonces... Estaban a punto de atacarla... Pero Sagitario... O sea... Derrapó en el suelo... Y... Sacó su arco... Su flecha... Y pues... Lo... Contraatacó... Y después de eso... La gema... Como que iba a seguir luchando... Pero luego... Escuchó... Que decían... Retirada... Y todas las gemas de Homeworld... Se iban yendo... Hasta que... Y todos pensaron que... Vamos... Ganamos... O sea... Se están... Rindiendo... Pues... Ganamos... La niña... Aún tenía algo de sangre... Pero... Sagitario la abrazó muy fuerte... Diciéndole... Hemos ganado... Hemos ganado... Por fin... Podremos vivir aquí... Felices... Yay... Pero no... No estaban huyendo... Se estaban protegiendo... De la corrupción... Yay... Después de esto... Ven que... Hay una gran luz en el cielo... Y... Pues... Pasa lo que ya todos sabemos... Esto no... Afecta a los humanos... Pero sí a las gemas... Y... Aquí hay dos finales... Que... Sinceramente... Voy a decir... El que... Lo considero más como fanservice... Que... Se trata de que... La niña... Toma la gema... Y se la entrega a Rose Cuarzo... Un poco a fuerzas... Porque ella no quería... Pero... Para que la... Para que la... Pongan en una burbuja... Y... Y esas cosas... Y... Bla bla bla... Pero... Sigue queriéndola... Para el final de los tiempos... Atesorando el dibujo... Como un regalo de su familia... Y otra que... Es el final... Canon... Que le dice... Que se trata... De que la niña... Guarda la gema... Nunca la entrega... Porque quiere ver... Surgir de nuevo a su amiga... Porque ella ya la había visto... Pufearse... Pero no sabía... Lo de la corrupción... Así que pensó... Que simplemente se iba a regenerar... Y ya... Algo así como... Bismuto... Y... Pero... Cuando llegó un momento... De regenerarse... La niña estaba ahí... En su... En su casita... Y... Cuando le estaba regenerando... Estaba en plan... Oh... Volviste... Volviste... Pero... Apareció un monstruo... Gigante... Y... Digamos que no fue muy bonita la escena... Digamos que... El monstruo... La... Atacó... La mató... Si... El final es un poquito sangriento... Pero... Algo bueno... Es que al menos después de esto... Esto sirvió como ayuda... Para que las Crystal Gems... Encapsularan a todas las gemas... Que... Que estaban ahí... Y... Jeje... Si... Digamos que al final no es muy bonito... Básicamente... Eh... Mata... A... A... A la niña... O sea... Sagitario mata a la niña... Y... Después de eso pues... Las... Crystal Gems... Que quedaron... Van a verla... Y... Eh... Simplemente sepultan el cuerpo... Y... Fin... Bueno... No tengo nada más que decir... Y... El dibujo está... Ya por acabarse... Así que... Los dejaré con una cancioncita... Hola... Yo soy Pras... Nos vemos en otro video... Estamos... Fuera... El dibujo está... No... 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 No Gracias por ver el video.